Otro Y otro Aleluya Uh 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 Puede tomar su lugar Uh Algo está por explotar Oh yes Y lo percibí también hoy en la iglesia En el oeste Y se manifestó en la iglesia del este Aún en mi ausencia Porque yo no tengo que estar presente El jueves yo no estaba presente En Barranata Este Y cayó la presencia del Señor De una forma muy, muy poderosa Porque aquí Adoramos a Dios Honramos a Dios Honramos a Jesús Dependemos totalmente del Espíritu Santo Hoy yo quiero Darle un desafío a ustedes Para que su vida cambie No simplemente un pequeño cambio Sino lo que me ha cambiado a mí Lo que me tiene a mí A los 73 años Me siento joven Refrescado Lleno de pasión Lleno de amor Lleno de fe Lleno de búsqueda Lleno de todo lo que el cielo tiene Para esta generación Y yo se lo voy a impartir Cada uno tiene que cumplir su propósito Yo voy a cumplir el mío Pero yo sé lo que Dios me ha mandado a hacer Y hay algo que es demasiado importante Es oír la voz de Dios El pianista El pianista se puede dar conmigo Gloria a Dios Los demás pueden Escucharme Gloria a Dios Amén Tu vida cambiará Radicalmente Oyendo la voz De Dios Creo que hace más de Dos años que yo Escribí estas notas Y nunca las prediqué Anoche y esta mañana Mientras oraba Me topé con ella Y sentí la dirección Porque Nosotros no podemos ir Más allá de lo que oímos Si la fe viene por oír La palabra de Dios Si la dirección de Dios Viene por oír a Dios Si tú no aprendes A abrir el oído espiritual Tu vida no va a cambiar Dios no quiere Que tú sigas patinando En la misma religiosidad Y en el mismo Costumbrismo Denominacional O doctrinal Sin tener una evidencia De un cambio radical En tu vida Esto funciona Para el pastor Y funciona para las ovejas Yo no he Dejado de anunciarle Todo el consejo de Dios En los seis años Que llevo Este es el siete Le he dicho Todo lo que yo he experimentado Mis penurias Mis victorias Mis conflictos Todo He sido Un libro abierto Pero tengo que decir Usted tiene que Aprender a oír La voz de Dios Tu vida cambiará Radicalmente Oyendo la voz de Dios El Salmo 81 Verso 13 Al 16 Dice O si me hubiera Oído mi pueblo Dios le está hablando A su pueblo O si me hubiera Oído mi pueblo Si en mis caminos Hubieran Usted no puede andar En algo que usted No ha oído Y dice Dios En un momento Habría yo derribado A sus enemigos Quisieras tú Que tus enemigos Se han derribado Y no estamos hablando De enemigos De carne y sangre En un momento Habría yo derribado A sus enemigos En un momento Yo habría Vuelto Mi mano Contra sus adversarios Los que aborrecen A Jehová Se le habrían sometido Y el tiempo De ellos Sería para siempre Pero entonces Dios nos habla Ahora también De prosperidad Económica No se ponga Tan espiritual Ahora Dios le dice Les sustentaría Dios Con lo mejor Del trigo Y con miel De la peña Les saciaría Está hablando Ahora de Provisión Económica Usando Dos Dos elementos De la alimentación El trigo Aleluya Y la miel De la peña Esto depende De oír La voz De Dios Empiezo diciendo En este glorioso Día Que Dios Quiere Y busca Tener nuestra Atención Completa Y muchas veces Solo le Le damos La mitad De nuestro oído A uno Aquello Que lo amamos Mucho Ilustramos esto Le estamos Hablando A alguien En la casa Y estamos Y estamos Seguros Que nos quiere Complacer En lo que le pedimos Pero Si es Si es Descuidado Prestando Atención No puede hacerlo Nos puede Decir Es que No No lo oí Un ejemplo Le pedimos A alguien Que haga algo Por nosotros Pero como La persona No escucha Atentamente Terminan Haciendo Quizás La mitad De lo que pedimos Y muchas veces Lo hace mal Lo mismo Nos sucede Con Dios Si no tenemos Un oído Para oír Con detenimiento Y con la intención De obedecer Perdemos las bendiciones Que su voz Nos indica Aquí se hizo un anuncio Anterior Acerca de La inauguración De De Nuestra Cuarta iglesia Que yo voy a pastorear En el norte Bueno Yo vengo yendo eso Hace más de Más de De dos años El primer año Yo no quería escucharlo Porque es más trabajo Es más predicación Es más dinero Pero ya El año pasado La cosa se puso Más fuerte Cuando Dios En un momento De oración Yo sabía Que teníamos Que hacer eso Tratamos En diferentes formas Aparentemente Hubieron Dilaciones Hubieron negaciones Pero yo sabía Que yo había Oído a Dios Y cuando Cuando yo sé Que Dios Dios habló A mí lo que me resta Ahora es obedecer O sea Yo no puedo hacer Lo que Dios Dio que Dios va a hacer Pero yo puedo Obedecer En lo que Dios Me dijo Que yo Debo ser Yo no me levanté Como un exhibicionismo Para que la gente Creen que soy próspero Para ayudar a estos muchachos Sino que Dios me dijo Que lo hiciera ¿Cuál fue el resultado? Que no solamente Dios me tocó a mí Empezó a tocar a otros Porque así Funciona esto Si no Si no tenemos Un oído Para oír Con detenimiento Y con la intención De obedecer Perderemos Las bendiciones Que su voz Nos indica Puedes perder Contratos comerciales Si eres un empresario Puedes perder Oportunidades Para el ascenso O la promoción En tu lugar de empleo Puedes perder Empezar un ministerio En el lugar Más inhóspito Y ahí Dios Te va a bendecir Yo no tenía Padrino Millonario En el año En el año 12 Cuando yo vine Y Conseguimos esto Milagrosamente Milagrosamente Porque yo no tenía Ninguna referencia De crédito Aquí En En Panamá Nadie Que Que tenga Una propiedad Si Iba a A tomar El riesgo De 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 decirle a alguien Que esa persona Le iba a asegurar Que se le iba a pagar Mensualmente Todo lo que se paga aquí Pero Dios Abrió la puerta Y lo mismo Con La 24 de diciembre Y lo mismo En el oeste Y lo mismo ahora En El norte Que fue donde Más problemas Nos dieron Para hacer Lo que estamos haciendo Pero ya Esa serpiente La pisamos Ahora Tu vida Cambiará Radicalmente Si Oye la voz De Dios Así que En primer lugar Yo te voy a pedir Algo Pide al Señor Que abra tus oídos Para oír su voz Para poder hacer Su voluntad Yo sé que todo el mundo Quiere hacer la voluntad De Dios Pero una O sea Como tú puedes hacer La voluntad De algo Que tú no sabes Lo que es Pero papá Dios me va a hablar Audiblemente Dios puede hacerlo Audiblemente Dios me va a hablar Por un sueño Puede hacerlo Por un sueño Me va a hablar Por un ángel A mi nunca Me he hablado Por un ángel Pero Dios Dios lo puede hacer Pero hay otra forma Que Dios nos habla Y yo no puedo Ni explicarlo Y la expresión Que yo he usado Por los últimos 40 años Es Yo lo sé Porque lo sé Porque lo sé Porque lo sé Pero no sé explicar Porque lo sé Pero yo sé Que cada vez Que yo hago Lo que Dios Me mandó a hacer Yo sé Porque lo sé Porque lo sé Que Dios Se encargará De suplir Cada Sentado Y hay una referencia De 45 años Así que es bastante tiempo Para que algo Se pruebe Que es cierto Pero hay que pedirle Al Señor Que nos abra los oídos Porque aparentemente Hay gente que tiene Los oídos muy abiertos Para Instagram Para Facebook Para YouTube El YouTube Incorrecto Con excepción Del púlpito No un rosario Pida al Señor Pídele Hermano En el nivel espiritual Que estoy yo En el nivel de unción De revelación A un económico Que estoy yo Todavía hoy en día Yo hago esta oración Señor Dame oídos Para oír Yo hago esta oración Señor Dame ojos Para ver Señor Dame voluntad Para obedecer Dame corazón Para entender Son cuatro Peticiones Pidiéndole a Dios Porque yo necesito Una conexión divina El Salmo 40 Versos 6 Al 8 Dice Sacrificio Y ofrenda No te agrada Alguien dice Ay que bueno No hay que recoger La ofrenda No sé No Esto no contradice El mensaje Del viernes Ok Pero claro Has abierto Mis oídos Has abierto Mis oídos Holocausto Y expiación No has demandado Entonces dije Aquí vengo En el rollo Del libro Te he escrito De mi El hacer Tu voluntad Dios mío Me ha agradado Y tu ley Este en medio De mi corazón Que es lo que Está diciendo El salmista Es Que tú no puedes Usar el sacrificio Y la ofrenda Como una excusa Para no hacer La voluntad De Dios Es interesante Que en esta Corrupción Espiritual Y religiosa Que ha habido En Latinoamérica No solamente En Panamá En Latinoamérica Se sustituyó La obediencia A Dios Por dar dinero Se sustituyó La obediencia A Dios Por lo material Y hay gente Que creyó Que podían Comprar a Dios Y que podían Obviar Su adulterio Su fornicación Y todas las cosas Terribles Que se están haciendo Dentro De la iglesia A gente así Dios le está diciendo Sacrificio Y ofrenda No me agrada A gente así Dios le dice Holocausto Y expiación Yo no he demandado Porque antes de eso Yo demando algo Que se te abra El oído Que tengas Un oído abierto Para que puedas Decir Como dijo El salmista He aquí Vengo En el rollo Del libro Que está escrito De mí O sea Lo que está escrito En la Biblia O no solamente En la Biblia Lo que está escrito En el libro Mío Que Dios tiene En el cielo Yo lo quiero hacer Pero yo no puedo hacer Lo que yo no sé Cuál es el diseño Que Dios tiene En ese libro El libro Que Dios escribió Cuando Cuando El esperma De mi papá Fertilizó El óvulo De mi mamá Cuando Mi embrión Vieron Tus ojos Como dice El salmo Hay un rollo Del libro Escrito De mí Y ahí está La voluntad De Dios Pero como Yo voy a saber Cuál es la voluntad De Dios Si yo no oro Mire Yo estoy muy tranquilo En Panamá Porque esta es La voluntad De Dios Esto no fue Un invento De tener un rosario Que yo no tenía Donde ir O que la economía Americana Se cayó Y por eso Me vine Para Panamá Señor Yo podía esperar A Trump Para que la cosa Subiera Y está subiendo Pero no El hacer Tu voluntad Oh Dios Me ha agradado Imagínate Yo sentado En el En el mes De marzo Del año 12 Más o menos En el asiento Donde está Ariel Ahí al frente Naisa predicando Eran como las Las once Y cuarenta y cinco Las once y media De la mañana Y cuando yo oigo Dios que me dice Tu tiempo aquí Se terminó Locura Tu tiempo aquí Se terminó Oye una voz audible No sé si fue audible Para mí lo fue Para mí lo fue ¿Cuál es la prueba De que oí a Dios Ustedes? Mire Mire Con un cinco por ciento De la oposición Que yo he experimentado Otros hubiera rajado Y al mes Hace sus maletas Y se regresa Porque yo Tenía opciones Yo solamente decía Ok Naisa Regresé Quédate de mi pastor Asistente Y yo sigo siendo El pastor El pastor principal Y yo voy a seguir Yendo a las naciones Y que Panamá Se arregle sola Pero yo Yo oí a Dios Es importante Que usted oiga a Dios Y hay gente Que están fuera Del propósito de Dios Porque no No han oído a Dios Y hay gente Que no se expone Que no se expone A oír a Dios Porque dice Y si me pide algo Que no me gusta Mira Si te pide algo Que no te gusta Dios te cambia el gusto Yo no soportaba La papaya Esa era la dieta De mi esposa Pero cambié Mis hábitos alimenticios Hace dos veces Oiga Ahora Me sabe a gloria La papaya Si que el problema No era la papá La papaya Era yo Siempre supo bien La voluntad de Dios Siempre ha sabido bien Pero el problema Es que como yo estoy mal No quiero oír La voluntad de Dios Wow Le di la teología De la papaya Gloria a Dios Con eso usted tiene Con que aprender algo De gloria a Dios Así que pídele al Señor Señor yo quiero hacer Tu voluntad Y tanto así que dice Me ha agradado hermano A mi me agrada Estar aquí Yo salgo Tres o cuatro días Estoy desesperado Por llegar otra vez Así mismo le digo No siento ninguna atracción Por Chicago Ninguna Mi esposa dice Vamos a la embajada A votar Yo no voy a votar nada Yo lo que voy es A votar con B La religión de Panamá Votar Miren que El hacer tu voluntad Dios mío Me agrada Y tu ley está en medio Ahí no está hablando De la ley de Moisés Ahí está hablando De los principios Que la voz de Dios Me va a decir Hay cosas que para mí Son leyes Y yo funciono A base de esas leyes Y esas leyes Me han dado mucho progreso Mucha prosperidad Y mucha gloria Ahora Lo segundo que te quiero decir Es que no endurezcas Tu corazón Y oye la voz del Señor Para que puedas entrar A la tierra Que Él te ha prometido Y para cada uno De nosotros Eso tiene una significación Diferente Porque lo que Dios Me prometió a mí No te lo prometió a ti No endurezcas tu corazón Oye la voz del Señor Para que puedas entrar A tu tierra De promesa ¿Qué pasó con el pueblo De Israel? No oyeron a Dios Y entonces El escritor A los hebreos Nos dice en capítulo 3 Versos 7 al 10 Por lo cual Como dice El Espíritu Santo Está hablando El Espíritu Santo Dice Si oyeres Oye su voz Se le está hablando A la iglesia De los hebreos No endurezcan el corazón Eso indica Que estaban endureciendo Él El corazón El mensaje Nunca viene Si no hay una necesidad Si oyeres Hoy su voz No endurezcan Vuestros corazones Y entonces Mira lo que dice El escritor Como es la provocación O sea Endurecer el corazón Provoca a Dios En el día De la tentación En el desierto Donde Cuando los hijos De Israel Endurecieron el corazón Me tentaron Me probaron ¿Qué es tentar Y probar a Dios? Yo voy a endurecer Mi corazón Yo no voy A oír a Dios Yo no voy a hacer Su voluntad De todas formas Me va a salir bien Porque hay tanta gente Que están haciendo Lo mismo que yo hago Y le sale bien Pero tú no sabes Cuál es el trato Personal de Dios Con otra persona Dios tiene un trato Personal con cada uno De nosotros De nosotros Así que no provoques a Dios De Dios Esta gente Esta gente cabecidura Que no quieren Oír mi voz Que no quieren hacer Mi voluntad El resultado es Siempre Andan vagando En su corazón Y la razón Y la razón por la cual Andan vagando En su corazón Es porque no han conocido Mis caminos Pero usted es fácil Ver cuando una persona No ha conocido Los caminos De Dios Un año atrás Dijo que Dios Los mandó A Maranata Central Seis meses después Le dice que Dios Los mandó a hacer Una cosa en su casa Donde Los cabros Se patorean solos Ahí en las casas Después Cinco meses más tarde Le dijo Que no hay que haber reunión ¿Y qué es lo que hacen? Vagando en su corazón ¿Por qué usted va a ser Tan bobo? Bobo Dije Bobo eres De seguir a gente Que están vagando En su corazón ¿Entiende? Que no pueden convertir Ni a los hijos Ni al marido O a la esposa Y quieren dirigirte a ti Y sacarte de aquí No seas bobo No seas bobo Siempre andan ¿Qué? Vagando en su corazón Siga a alguien Que está directo Que sabe Lo que está haciendo ¿Entiende? Y yo puedo Darle aquí ejemplos Siga John Que se fue A Cunanega Donde no hay dinero Dice Y él está recogiendo Diezmos y ofrendas ¿Entiende? Siga los ejemplos De todos estos Que están aquí Que esto funciona Maranata funciona Y no nos avergonzamos De Maranata Que funciona ¿Por qué? Porque tiene líder Y líderes Y servidores Que estamos oyendo La voz de Dios Aquí hay voz de Dios En cada culto Aquí hay voz de Dios En cada yuno Hay voz de Dios En cada actividad Así que aquí Nadie tiene que estar Que si, si Que si, no Que si, si Que si me hago Rolos o papelillos ¿Qué me hago? Gente que no saben Que se va a hacer O rolos o papelillos No, no, no Haz tú una cosa Pero no te hagan las dos Siempre andan vagando En su corazón Y Dios dice La razón es porque No han conocido Mis caminos Hermano Yo quiero conocer Los caminos De Dios ¿Saben? Lo triste sería Que, claro Yo sé que si tú No llegas a Jesús Y no camines en pecado Vas a ir al cielo Pero Vas a ir al cielo A tener una salvación Raza O sea Tú pasaste raspado Así decimos En Puerto Rico Yo fui profesor Por nueve años Tres en Puerto Rico Y seis en Chicago Entonces Y hay Hay muchachos que Yo los pasé raspado Raspado porque No los quería tener El próximo año Yo le di cinco Diez puntos Para que pasaran No, mira No vengan Ni a visitarme Te soporté Un año Suficiente Yo no digo Que así va a ser el cielo Pero entonces Hay cristianos Que van a pasar raspado Que no han hecho nada De valor eterno Solamente Esperar el rapto Y cantar coritos Porque Porque nunca Nunca Abrieron el oído Para mí esto Es de pivotal Importancia Para mí esto Es crucial Yo tengo que oír a Dios Yo no tengo Quince años Para aprender A oír a Dios Tengo 73 Y quiero oírlo Rápido Por eso por la mañana Cuando me levanto Señor yo Abre mis oídos Yo quiero oír tu voz Hermano Yo tengo miles De mensajes Que puedo predicar Como yo sé Lo que voy a predicar Que haga efecto Quiero oír tu voz Y a veces He practicado Un mensaje Y lo he leído Y de repente Oigo la voz de Dios Eso no es Cha Eso es este otro Pero entonces Yo veo los resultados Veo el efecto Que está haciendo Porque así es que Tú conoces Tú no conocerás Los caminos de Dios A menos que oigas Su voz Número 3 Entiende No y no solamente eso Va a estar en un desierto 40 años No endurezcas No Tercero Entiende Porque Dios Nos mete en aflicciones Y hambre Muchas veces Es que Dios Tiene que meternos En aflicciones No todas tus aflicciones Son causadas por el diablo Hay situaciones Donde es Dios Porque al Hijo que Dios ama Disciplina Y Dios me lo dijo Al hijo que Dios ama Disciplina Si te dejan sin disciplina Eres ilegítimo O una palabra Más fina Bastardo Y dice que Él nos disciplina Para que participemos De su santidad Pero dice que Ninguna disciplina Al principio Es causa de gozo Y de regocio A nadie le gusta Pero dice que Aquellos que han sido Ejercitados En ella Participan De la santidad Yo quiero participar De la santidad De Dios Ahora Mire Lo que dice Deuteronomio 8 al 3 Antes de leerlo Lo que Dios quiere Es que dejemos De vivir De toda comida Natural Gente que están Comiendo Chacarra religiosa Gente que prefieren Ir al 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 McDonald's De la religión En vez de Al Nahum Steakhouse Y yo sé Lo que dice Mis amigos Él se la cree No yo no Yo no me la creo Yo lo sé Es muy diferente Creértelo Porque eso es falso Pero si tú lo sabes Tú lo sabes Dejemos de vivir De toda comida Natural de esta tierra Y descubramos el pan El pan El pan Que sale De la boca De Dios Tú sabes que Dios Dios Te puede dar Dos palabras Y dos palabras Que Dios Te da Te pueden hacer Millonario Te pueden hacer Victorioso Te pueden llevar A niveles de victoria Que nunca has Pensado Porque salió De la boca De Dios Miren No me pongan La cara Así como Me está poniendo ¿Cuántas palabras Dijo Dios Para empezar La recreación Del mundo? En español Son tres No sé cuántas Son en el En el En el Hebreo Aunque Nadie sabe El idioma Que Dios habló Pero vamos a ponerla En español Sea La Luz Más nada Dios no dio Una profecía De 40 minutos No habló E interpretó Y no dio Vuelta por aquí Y no habló De esto Y de aquello otro Y habló esto Y de los símbolos Griegos Y los símbolos Judíos Nada de eso Nada de eso No solo Los siete Ocho O nueve Hombres Nombres Rentores De Dios Para entonces Y aquí está La profecía Porque yo quiero Cambiar esto Dios solamente Dijo Seamos Eso es todo Una palabra Que Dios dice Puede cambiar Tu vida Una palabra Que Dios dice Una palabra Que sale De la boca De Dios Es mucho más Importante Que las Muchas palabras Vanidosas Que salen De la boca De muchos cristianos Es cristiano Que se quejan Por su suerte Ellos le llaman Suerte Suerte Que no está Muerto Por cierto Porque ellos No han aprendido El poder De las palabras No saben Que la vida Y la muerte Están en el poder De la lengua Gente que se levantan Hablando negativo Yo no sé Que voy a hacer Con mi vida Wow Entiende Ya yo no puedo más Con esta cruz ¿Cuál cruz? ¿Cuál cruz? Todo me sale mal Me levanté Por la parte Incorrecta De la cama ¿Y por qué? Y la gente Cree que tú Aplaudas Ese negativismo Yo no lo aplaudo Yo siempre reprendo Aunque sea Mi esposa La reprendo Hable positivo ¿Qué le pasa a usted? Yo no quiero enviudar Así mismo De una vez Y la sacudo Ok papi Ok papi Deuteronomio 8.3 Dice Y Dios te afligió No el diablo Dios te afligió Y te hizo Tener Hambre Señor Siempre y cuando Que tú me hagas Tener hambre Aflígeme Y te afligió Y como a veces Dios no me aflige Yo me aflijo solo Metiéndome en ayuno De tres o cuatro días Y es como si Dios Y así yo Dice que el que El que ayuna Aflige su alma Venga El El miércoles Y aquí vamos a aflir El alma Toditos Juntos Pero De estos labios Va a salir maná Para ti Y vas a comer bien Y te hizo Tener hambre Hoy la gente No tiene hambre Porque hay Tanta Chatarra Ahora Todo el mundo Es un especialista Es un apóstol Es un En facebook Y en Uh Hay gente que Instagram es mi pastor Todo me faltará Aleluya Mmm Mmm Tú eres mi luz Y mi salvación Te verás A todo el mundo Aleluya El Señor me pastoreará Junto a los pastos De facebook Así vive la gente hoy Así viven Hoy los cristianos Y ¿Y por qué me pasa esto? Porque Porque estás comiendo Chatarra Pide a Dios Que te aflija Y que te haga tener hambre Porque entonces Él te va a sustentar Con maná Maná es ¿Qué es esto? Es una comida Que tú nunca conocías Es revelación Hello Por eso hay gente Que llegaron aquí Y cuando me Me oyen a mí Dicen ¿Y qué es esto? ¿Sabes lo que Estás diciendo? Maná ¿Qué es esto? Él no habla como los otros No, no habla como los otros Porque yo estoy oyendo a Dios Yo estoy comiendo maná Y lo que yo como Es lo que yo le comparto a ustedes Y te sustentó con maná Comida que tú no conocías Están dándome buenas vistas Últimamente Porque están comiendo maná Comida que no conocías tú ¿Ah? Ni tus padres La habían conocido Dice pero Esto a mí no me lo enseñaron En la iglesia De mi papá No, no Por eso Por eso tu papá Nunca tuvieron victoria Por esa razón Y tú siempre quieres Estar pegado A las tradiciones De tu papá Ni tus padres La habían conocido Y mira para qué Dios te hizo tener hambre Para hacerte saber Que no sólo de pan De esta chatarra religiosa Viviré el hombre Más de todo Lo que sale De la boca De Jehová Vivirá El hombre Escúcheme Voy a hablarle ahora Un puertorriqueñismo Ahora Satanás vino Donde Jesús A tratar de Engatusarlo Engañarlo Y creía Que como Le había funcionado Con Adán y Eva Que Jesús Era Un pescado Un pez fácil Para pescar Y le dice Si eres hijo de Dios Haz que estas piedras Se conviertan en pan Entonces Satanás le quería Dar a Jesús Con las palabras Que salieron de la boca Un pan Extraño Chatarra Comida chatarra La comida chatarra Es chatarra Porque se hace fácil Y es rápida Entiende Cuando mi esposa Me hace a mí Algunos platos Entiende Exquisitos El otro día Me hizo una Una Con berenjena Una lasaña De berenjena De berenjena De berenjena Claro 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 Usted ha tenido Mala experiencia Con Una berenjena Que es ajena Pero como mi esposa Lo hace Cuando ella Hice esa cosa Eso le tomó Como cuatro horas Yo tuve que Prender el horno Entiende Para ponerla Y eso fue Mire Comida Pero fina Ahora Tú vas a McDonald's Y Unas hamburguesas Le dan vuelta En dos o tres minutos Y ya te la tiran a ti En En la bolsa Y las papas también Porque chatarra Eso es lo que es chatarra Chatarra es basura Entiende Te engorda Te llena Pero no te nutre Y después te enferma También Pero que sucede O sea Para oír a Dios Hay que tomar tiempo La palabra Que Que es de Dios Hay que prepararla Con tiempo O sea No es simplemente Yo pararme aquí Con un verso Y empezar a gritar Quien vive Y a su nombre Gloria Y alguien toque aquel Y alguien Alguien aplauda Y alguien brinque Y alguien de vuelta De carnero Y alguien corra Y alguien chifle Y nada Y en eso se pasó Hora y media Que usted lo puede resumir En cinco minutos Y no dijo nada Y de eso está viviendo la gente Porque esa no es la palabra Que sale Entonces El diablo quiere hacer Comida rápida Ay padre Comida rápida Ay que no me gusta No un rosario Tanto verso Y tanto tiempo Y como él Busca muchas veces El griego El hebreo Porque lo mío No es comida rápida Satanás decía Haz que esta Di Y que las piedras Se convirtan en pan Y ya Eso dijo No, no, no Está equivocado No solo de este pan Rápido Vive el hombre Si no es la palabra Que sale Que procede De la boca de Dios En otras palabras Yo sé cómo esperar en Dios Para oír su voz Y cuando yo oiga La voz de Dios Yo no tendré problema Con comer lo que sale De la boca de Dios Interesante que después De la tentación Los ángeles vinieron Y le sirvieron un banquete A Jesús ¿Por qué? Porque Jesús sabía El Salmo 23 Aderezas mesa Delante de mí En presencia De mis angustiadores Que era el diablo Amén Claro Jesús tenía hambre Uno tiene hambre Muchas veces Pero tenga cuidado Que usted no se meta A la Eso es para niños Que se meten a la boca A cualquier cosa Usted no es niño ya Ay pero papá Hay alguien Dios Que no hay que poner la sangre ¿Y qué usted hace Comiendo esa chatarra? Cuando Yo le probé Por la Biblia Que usted puede poner La sangre sobre sus hijos Pero como que la chatarra Como que gusta más Para alguna gente Ay papá Alguien Dios por allá Que la salvación No se pierde ¿Qué tú haces Comiendo chatarra? La chatarra Siempre es fácil Y siempre da Un camino fácil Es lo que tú comes Cuando tienes prisa Y no tienes otra O sea Hay momentos Cuando yo no tengo Otra cosa que Comprarme una Una hamburguesa Es porque no hay más nada Y no hay dos horas Para preparar Aleluya Las berenjeras Yes Entiende como Dios No me tenga reflexiones Para que lo oigamos Levanta la mano del cielo Y le digo Padre yo quiero oírte Yo quiero oír La voz de Dios Número cuatro Oye la voz de Dios Para alimentar Y deleitar tu alma Con grosura La palabra grosura En la Biblia es Lo que alimenta O sea No es lo que engorda Como hoy pensamos En grosura Como lo que me engorda No Allá se habla de Grosura es la carne maciza Isaías 55 1 3 al 1 A todos los sedientos Venid a las aguas Hay que tener sed Y a los que no tienen dinero O sea Que no hay que tener ni dinero Comprad Y venid Y comed Venid Comprad Sin dinero Y sin precio Vino y leche ¿Por qué gastáis El dinero En lo que no es pan Y vuestro trabajo En lo que no sacia Oídme Atentamente Oídme atentamente Y comer del bien Coman de una comida Que yo tengo Dice Dios Y cuando coman De esta comida Que sale De mi boca Vuestra alma Se va a deleitar Con grosura Vuestra alma Se va a deleitar Como cuando usted Se comió Aleluya Ese tibón steak O ese Sea loin Usted queda Oh santo Vuestra alma Se deleita Con grosura Inclinen el oído Y vengan a mi Vengan a mi Oigan Para que vuestra alma Viva Para que vuestra alma Resucite Y no solamente eso Voy a hacer Pacto eterno Con ustedes Y le voy a manifestar Mis misericordias Que le manifesté A David Todo eso Es como consecuencia De oír la voz de Dios Para alimentar Y deleitar Tu alma Con grosura De forma que No andes por ahí Desnutrido Yo no se que hacer Yo no se que hacer El medico dijo esto Yo no se que va a hacer ahora Me quieren quitar la casa Que ahora Cristianos Masturbados Que los pecadores Por eso No pueden Enganarse a nadie Porque la gente dice Pero el está Más fastidiado que yo Para eso Mejor me quedo acá Con el santero Hermano Yo soy realista Este asunto funciona A mi me funciona A Jesús le funcionó A Moisés le funcionó A Josué le funcionó A Pablo le funcionó A Cristo le funcionó Te debe funcionar a ti Porque Dios no es hombre Para que mienta Ni hijo de hombre Para que se arrepienta Saben lo que dice ahí Incline el oído Ven a Dios Para que tu alma viva Y yo voy a hacer contigo Un pacto eterno O sea Dios se compromete Contigo Que Él te va a ayudar Que Él te va a sanar Que Él te va a libertar Que Él te va a dar Una vida larga Larga Y larga no son 30 años Y Dios te va a dar Misericordia firme Que no será movida Porque Con amor eterno Te he amado Y te prolongué Mi misericordia Como yo prediqué allá En Maranata Oeste Número 5 Habrá una diferencia notable En el cristiano Que vive para oír La voz de Dios Pero hay que estar En el lugar donde Oí Oigamos la voz de Dios El Salmo 81 Verso 8 En adelante Oye pueblo mío Y te amonestaré Israel Si me oyeres Si me oyeres No habrá en ti Dios ajeno Ni te inclinarás A Dios extraño Verso 10 Yo soy Jehová tu Dios Que te hizo subir De la tierra De Egipto Abre tu boca Y yo la llenaré ¿Con qué la va a llenar? Dios te va a dar El pan del cielo Abre tu boca Y yo la llenaré Pero mi pueblo Mi pueblo Mi pueblo No los pecadores Mi pueblo No oyó mi voz E Israel No me quiso a mí Porque prefieren Oír la voz De los extraños Y no la voz Del pastor Prefieren oír Una voz Que le dicen Lo que le gusta Oír a la carne Hermano A nuestra carne Le gusta oír Muchas cosas Amén ¿Sabe que? A mi carne Le gusta todo Lo inmoral Lo ilegal Y lo que engorda A la carne mía Quizás Usted Tiene una carne Ya Glorificada La mía no Papá Pero usted Acaba de hacer Una confesión Usted dijo Que a su carne Le gusta Lo inmoral A mi carne Le gusta Lo inmoral A mi carne Le gusta Lo ilegal ¿Entiendes? Oh mi carne Tiene satisfacción Cuando Cuando dice 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 Cien kilómetros Y yo le pongo Ciento veinte Mi carne Se sintió bien Que rompí la ley Y no hay un guardia Para que me ponga La boleta Seamos sinceros Especialmente Si tengo un carro Que tiene Más potes Que el otro ¿Entiendes? Por ahí está un Kia Con tres potes La mía tiene Ocho potes ¿Entiendes? Me siento La carne se siente bien Ah Lo dejé perdido Que no se me ponga Al lado Porque yo simplemente Meto la pata Aleluya Hasta el fondo Y lo dejo Esa es la carne A la carne Le gusta A la carne mía Le gusta eso 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 no indica Que yo hago eso Y que yo obedezco Porque yo estoy comiendo Otra comida A mis carnes Le gusta lo ilegal Y lo que engorda Por eso la comida rápida Se vende tanto ¿Entiendes? Wow Esta mañana yo vi Iba y estaba viendo En las carteleras La pizza Y la pizza La ponen tan bonita La ponen Entonces Hacen que el queso Como que se derrame Así como Como si es una lluvia Maravillosa ¿Entiendes? Pero no te están diciendo Aleluya El mal Que le va a hacer A tu cuerpo Vamos a dejar eso ahí Ahora Yo no vine aquí A cambiarle a nadie Sus hábitos alimenticios Siga comiendo Y siga muriéndose Allá usted Pero mi pueblo Pero mi pueblo ¿Qué? No oyó mi voz Israel no me quiso a mí Wow Caminaron en sus propios consejos Oh 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 si me hubiera oído Mi pueblo Si mis caminos Hubieran dado Israel En un momento Habría yo derribado Sus enemigos Y vuelto mi mano Contra su adversario Los que aborrecen a Dios Va a ser Le habrían sometido Y el tiempo De ellos Sería para siempre Le sustentaría a Dios Con lo mejor del trigo Y con miel de la peña Le saciaría Va a haber una Diferencia Notable En el cristiano Que vive para oír La voz de Dios Ahora Número 6 Dios tiene una vida Llena de éxito Y bendiciones Para aquellos que Oyen Atentamente su voz Todo el mundo sabe La escritura De autonomio 28 Verso 1 Verso 2 Puedo predicar un mensaje Completo Y sería poderoso Pero vamos solamente A dar dos versos Por favor De autonomio 28 Por favor Quédate afuera Acontecerá Diga Acontecerá En inglés dice It shall come to pass Va a suceder Diga Va a suceder Pero hay una condición Si oyeres Casualmente Algunas veces Atentamente Diga Atentamente La voz de Dios Va a tu Dios Para que Para guardar Y poner por obra Todo su mandamiento Que yo te prescribo hoy Oh También Yo va a tu Dios Te exaltará Tú no tienes que exaltarte Sobre todas las naciones De la tierra Y vendrán sobre ti Todas estas bendiciones Y te alcanzarán Si oyeres la voz Por eso Yo no les predique a ustedes Bendiciones y de prosperidad Para que usted Anduviera detrás De la prosperidad Yo nunca le prometía Que a nadie Venga a un curso O un desayuno profético Donde le van a enseñar A hacer Viene Viene un gringo Enseñarle Cómo prosperar O viene alguien De África Con una Con una Bata larga Para decirle a usted Cómo usted va Va a prosperar Y el único Que se lleva 50 mil dólares En el bolsillo Es él Claro El que lo invitó Se queda con los otros 50 mil acá también Y usted sale frustrado Porque entonces usted quiere Tener eso Pero sin oír la voz de Dios Sin cambiar su conducta Sin cambiar su vida De oración Sin cambiar su vida De ayuno Y de buscar a Dios Sin cambiar Su moralidad Y a la gente Se ha engañado Es un engaño Es una mentira Y Dios va a pedir cuentas Por esa mentira Porque han expropiado El pueblo de Dios Le han mentido El pueblo de Dios Y Dios está cansado Y ahora estoy Profetizando Dios lo va a terminar Dios lo va a sacar De su casa Un rosario Ha escogido el camino Más difícil Pero es el único Camino que hay Vamos otra vez ¿Cuál es el camino? Otra vez De autonomio 28 1 y 2 Este es el camino Que yo voy a seguir Y seguiré Va a chamacacha La macaya Acontecerá que si oyeres Atentamente la voz De Jehová tu Dios Para guardar Y poner por obra Todos sus mandamientos Yo te prescribo Y también Jehová Te exaltará Sobre todas las naciones De la tierra Y ahora Y vendrán sobre ti Tú no tienes que correr Vendrán sobre ti Estas bendiciones Y te alcanzarán Si oyeres La voz de Jehová tu Dios Alguien diga aleluya Lo que yo quiero Despertar En cada uno De ustedes Es ese león Dormido Esa águila Aturdida Que está dentro De ustedes Para que se atrevan A prosperar En la forma correcta A creerle a Dios Para que sean cabezas Y no colas Estén arriba Y nunca Porque Dios Quiere eso para ustedes Alguien diga aleluya My God Claro que yo quiero éxito ¿Por qué no? Claro que hay bendición Pero son aquellos Que oyen constantemente La voz de Dios Y vienen de acuerdo A la voluntad de Dios Y lo último Tiene que ver con el cuerpo Vamos a ver Cuál es el mejor Consejo médico Que Dios dio El mejor consejo médico Que Dios ha dado Está en Éxodo 15 26 Y tiene que ver Con la palabra Éxodo 15 26 Y dijo Si oyeres Atentamente La voz de Jehová Tu Dios Hicieras los rectos Delante de mis ojos Y vieras oído A mis mandamientos Y guardares Todos sus estatutos Ninguna enfermedad De las que envié A los egipcios Te enviaré a ti Porque yo soy Jehová Tu sanador Una pregunta ¿Se te ha ocurrido A ti preguntarle A Dios Si la forma Como tú estás comiendo Es lo mejor Para tu cuerpo Dios trató Con eso conmigo No tengo tiempo De dar testimonio Ahora porque Este no es el tiempo En seis meses Lo doy Pero dice Si oyeres Atentamente Todo eso Tiene que ver Con la voz de Dios La misma voz de Dios Es la Es la que me dice No te enredes Con tres o cuatro Tarejas de crédito Una por necesidad Y si es posible En vez de crédito Débito Porque no puedes gastar Si no el dinero Que tú tienes Eso es oír Atentamente La voz De Jehová Tu Dios Oír atentamente La voz De Jehová Tu Dios Es que cada vez Que yo estoy En un hotel Solo En un hotel Solo Tengo una Una política Yo no prendo El televisor ¿Por qué? Porque no quiero Darle lugar Al diablo Yo no prendo El televisor Para nada Oyendo la voz De Dios Para hacerlo recto Delante de sus ojos Dar oír Sus mandamientos Sus mandamientos Aquí no son simplemente Los doce mandamientos Los diez mandamientos Sus mandamientos Es lo que Dios Te manda hacer a ti Como individuo Y hay cosas Que Dios me pide a mí Que a ti No te las va a pedir Igualdad Sus estatutos Ninguna enfermedad Te envía a ti Porque yo soy Jehová Tu sanador Hay sanidad En la palabra de Dios Pero una pregunta Hay algo mejor Que sanidad divina Se llama Salud divina ¿Por qué enfermarme Para que Dios me sane? ¿Por qué mejor No vivo bien Obedeciendo a Dios En cada área? Para que entonces Dios No tenga que venir A donde Dios Todo maltrecho Para que Dios me sane Y usted sabe Que yo creo en sanidad Y yo voy a orar por usted No importa Lo maltrecho que usted Y sé que aquí hay Las semanas pasadas Una hermana Que había estado viniendo Unas cuantas veces A que yo orara Por ella un cáncer Me dice el domingo Papá estoy sana Yo voy a seguir orando por ti Pero hay un camino mejor Oír la voz de Dios Creo que le he dado En esta tarde Una Una receta Poderosa Tu vida cambiará Radicalmente oyendo La voz de Dios Levanta las manos Al cielo Eso es Es un mensaje De vida o muerto Hermano Es un mensaje De salud O de enfermedad Es un mensaje De pobreza o prosperidad ¿Por qué no? Levanta las manos Al cielo Va a Shaka Masaya Tú vas a ser Sincero con Dios Si tu corazón Se ha endurecido Díselo Él lo sabe Arrepítete Ante él Dile Señor Perdóname Señor perdóname Empieza Haz tu propio culto ahora Haz tu propio altar Ahí en tu silla Haz tu propio altar Te voy a permitir ahora No mires a nadie Es entre tú y Dios Yo quiero lo mejor Para ti querido hijo Yo quiero para ti lo mejor Yo quiero que tú seas próspero Que seas bendecido Que tengas una vida larga Que no tengas enfermedad Que no tengas cáncer Que no tengas artritis Que no tengas nada Que tú puedas vivir El resto de tu vida Saludable Para hacer Para hacer la Va a Shaka Toro Voce La Macatina Vancoa La manda Sigo orando Sigo orando Sigo orando Sigo orando Padre gracias 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 caminar esta jornada de vida, esta aventura porque esto es una vida aventurosa la que le estoy presentando a ustedes y usted le quiere entregar su vida a Jesús yo espero aquí para orar por usted ayudarlo, orando por usted quiero que la iglesia empiece a orar ore por personas que necesitan cambiar el rumbo de su vida pase este lugar, yo quiero orar por usted ayúdame a orar ven a él ven a él que te espera tu buen salvador ven a él ven a él eso es que te espera tu buen salvador ven a él ven a él ven a él que te espera tu buen salvador ven a él ven a él que te espera tu buen salvador salvador amén bien si ustedes han venido es porque el Espíritu Santo de Dios el amor de Dios los ha traído el amor de Dios es como un magneto es un magneto que atrae al ser humano porque el ser humano fue hecho por Dios amén el ser humano fue hecho por Dios entonces hay algo dentro de cada uno de ustedes aún que reclama a Dios aunque aún no tienen esta fe que tenemos nosotros pero hay dentro de algo que se llama el Espíritu o la conciencia está en ustedes y ahí hay un deseo por Dios ese deseo lo puso Dios no lo puso el diablo el diablo no puede ni impedirlo pero esto es un momento especial para ustedes yo quiero que ustedes y la iglesia hagan conmigo esta oración y digan Señor Jesús muchas gracias porque tú me amaste tanto que derramaste tu sangre en la cruz del Calvario para salvarme para perdonarme de todos mis pecados de todos mis errores y de toda rebeldía aquí estoy en tu presencia haz conmigo lo que tú quieras límpiame de todo pecado de toda maldad te entrego mi espíritu te entrego mi alma te entrego mi cuerpo quiero hacer tu voluntad escribe mi nombre en el libro de la vida y dame tu santo espíritu para poder agradarte abre mis oídos para oír la voz de Dios para hacer la voluntad de Dios quiero servirte y quiero vivir para ti por toda la eternidad gracias porque tú me recibes como un hijo legítimo en el nombre de Jesús amén permíteme orar por ustedes iglesia ahora recibe el poder de Dios 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 aleluya recibe la vida de Jesús 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 soplando sobre ti soplando sobre ti recibe la vida de Jesús soplando sobre ti Y Espíritu Santo sopla sobre ella, sopla sobre ella Espíritu Santo sopla la vida de Jesús sobre ella Espíritu Santo sopla la vida de Jesús sobre ella Espíritu Santo sopla la vida de Jesús sobre ella, en el nombre de Jesús Sopla la vida de Jesús sobre ella, en el nombre de Jesús Bienvenidos a la familia de Dios Ustedes son mis hermanos, son hijos de Dios igual que yo Son dignos ante Dios Son felices Van a vivir una vida Eterna Y una vida buena aquí en la tierra Los amo Les bendigo No puede llevar para que le tomen Información Aleluya Amén De por allá que Vamos a tomar algunos datos En los cielos hay una fiesta ¿Y qué hacen ustedes acá? Fiesta Fiesta Hay que celebrar ¿Se han olvidado eso? Lo antiguo, fiesta Hay que celebrar Aleluya Hay fiesta en los cielos Por uno Por uno Por uno Y son más de uno Así que haga fiesta Saca los porros Aleluya A su nombre ¿Quién vive? ¿Quién vive? Oh yeah Santo el Señor ¿Se oye la voz de Dios? Hermano Yo estoy viviendo la vida abundante Y quiero que usted la viva Y hay una área que Dios te dice Que honres a Dios con tus primicias Y con tus diezmos Y tus graneros rebosarán de mosto Yo oro por este pueblo ahora Que va a ofrendar Y va a dar con amor Con fe Y con expectativa De que Dios Ama al dador alegre Dios es recompensador Date y se dará Medidas buenas Apretadas Remesidas Y rebosantes Darán en vuestro regazo Porque con las mismas medidas Que tú muides Te vuelven a medir Saca tu ofrenda Para el Señor Y en nombre del Señor Y los que hicieron su promesa Para los muchachos Cúmplan por favor Porque usted no puede mentir I'm going to pray Until the power